señores buenas noches espero que el que esté viendo este vídeo se encuentre bien y su familia un evento inesperado climatológico golpeó la república dominicana ponemos a disposición todas nuestras vías comunicacionales para los diferentes organismos los bomberos defensa civil el cohe está haciendo este en vivo para anunciar que la plataforma de alofoque media group a los foques radio estará destinando dos millones de pesos este lunes a las familias que han sido afectadas con el derrumbe del túnel de la 27 con máximo gómez he mandado instrucciones inmediatas desde aquí desde eeuu me encuentro en nueva york para la cuestión del concierto del martes del garden y me ha chocado de manera particular ver tantas imágenes de tantas personas con dificultades luego de este paso de este evento climatológico como dije al inicio de este en vivo esperamos que todo el mundo se una y causas sociales benéficas porque sólo como país unido podemos este tipo de evento superar lo así que nosotros nos unimos como te dije a nivel de línea comunicacional y de manera inmediata de la orden de una entrega de fondos a esas familias afectadas con este incidente que ha consternado a toda república dominicana y a la diáspora aquí en eeuu mucha gente está hablando de eso así que bendiciones un abrazo esperando que todo se solucione de la manera más breve posible lo quiero muchísimo y nada lo quiero mucho un abrazo señores y la república dominicana que dios lo bendiga